Es 11 de septiembre, lo primero es lo primero, estamos conmemorando un nuevo aniversario del 11 de septiembre. Hacemos silencio, disolvemos esa música, porque ninguna música supera la palabra de Dios, ninguna. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana, todo lo que has creado es bueno y gracias a tu compasión y tu espíritu nos sentimos fuertes para emprender el camino de la paz eterna. Padre Celestial, venimos hoy a pedirte que ampares al mundo y a todos sus habitantes en el camino de la paz, alejando todo lo destructivo que está tentando constantemente contra la evolución y el desarrollo del hombre y sus principales objetivos. Jesús, príncipe de la paz, te rogamos por nuestros hermanos inocentes que perdieron la vida un 11 de septiembre hace 23 años. Jesús, cúbreles con el manto de tu misericordia, entregales la paz, la conformidad y el deseo de asumir nuevos caminos para cada uno de sus familiares, quienes han tenido que resignarse únicamente por el manto que encubre la misericordia y que es capaz de dotar de un infinito amor y de un gran perdón a todos los involucrados en estos episodios de tanto dolor. ¿Cómo explicarle a los nuestros padres que obras de maneras múltiples? ¿Cómo decirle a toda nuestra gente que también confiamos en el perdón y que creemos que es uno de los ingredientes principales para seguir adelante por el camino de la vida? Ayúdanos Señor, nos encomendamos a ti, queremos que todo lo que aquí se haga sea escrito en tu nombre. Sigue dándonos fuerza, encuentra un buen sitio para los hermanos que se nos adelantaron un 11 de septiembre por una contingencia siniestra de odio, rencor y terrorismo que no puede ser obra de Dios, pero que es testimonio del Supremo para valorar el camino, la fe, la paz y la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, recibe una vez más nuestras súplicas. Para que nuestros hermanos tengan el descanso eterno. Te pido Padre, a nombre del pueblo de los Estados Unidos, a nombre de nuestro territorio, de nuestro espíritu, danos fuerzas, danos prosperidad, danos riqueza, danos ganancia y verás como vamos a ser capaces de retribuirla, compartiéndola con los menesterosos y ayudando a otros pueblos del mundo. Redime Padre, humilla la expresión de envidia impulsada por otros que claman porque se ha mirado este gran país de un modo destructivo. Pon silencio en las bocas siniestras que están todavía creyendo que fue derribar las torres gemelas y los ataques terroristas. Un acto de justicia contra una nación que se presenta injustamente ante otras latitudes del mundo. Entiende Padre, la grandeza de este pueblo. Entiende Padre, la calidad humana de los estadounidenses. Ayúdanos a vencer el mal, a pasarle por encima a los infundios y haz que los nombres de los inocentes caídos un día como hoy nunca sean olvidados. Te lo pedimos Padre, oramos por la paz, por el fin de la violencia, por el fin del terrorismo. Queremos Padre, que bendigas a los Estados Unidos de América. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pausa y volvemos.